A raíz de la situación que estamos atravesando, la situación sanitaria de la localidad, el organismo está atendiendo con una capacidad reducida de gente en atención a que tenemos que mantener el distanciamiento social. A partir del 1 de octubre estamos trabajando con una jornada que inicia a 7.30, la atención al público y finaliza a 13.30. Queremos recordar que siempre con turno solicitado previamente por todas las vías que ya han sido publicadas, que son la página de ANSES, el 130 o los correos electrónicos que se encuentran a disposición de la gente. También déjame remarcar y recordar que por normativa interna tenemos que hacer un corte sanitario que se produce entre las 10 y media y las 11 y media en el cual hacemos una limpieza generalizada de todo el organismo, en especial en el lugar donde se atiende al público. La ciudadanía lo ha adoptado muy bien al sistema de turnos, así como también se ha adoptado o ha asimilado lo que es la atención virtual, que es la plataforma del organismo por la cual cualquier ciudadano puede ingresar y hacer multiplicidad de trámites o consultas que están allí previstas. Es un esquema bastante simple y las respuestas que se brindan son dentro de los tiempos razonables, entre 24, 48 y 72 horas, alguna respuesta por alguien del organismo va a tener para avanzar con los trámites. En la actualidad lo que tenemos es mucho reclamo por la presentación de libretas, libretas escolares y libretas sanitarias a los efectos de la percepción de la Asignación Universal. Recordamos que están prorrogados su presentación hasta el 31 de este mes, pero la gente igual se acerca al organismo porque a veces hay que actualizar, incorporar a algún hijo que ha nacido o que ha ingresado al colegio o modificó su situación de vacunatoria y demás, que son mayoritariamente ese tipo de demanda que estamos teniendo. También se incorporó durante este tiempo algo que se anunció a través del Gobierno Nacional es el Procrear y el organismo va a estar muy involucrado en esto. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Ya se empezó? ¿Cómo es? Bueno, como ha sido de público conocimiento ya ha habido una serie de sorteos y de inscripciones. Recordamos a la gente que la inscripción es mediante la página argentina.gov.ar y efectivamente las bases de datos se cruzan mucho con lo que surge de ANSES, con lo cual el organismo siempre está presente en la tramitación también del Procrear. ¡Gracias!